Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paz, sofirando por tu amor. Y toda la noche la paz, sofirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. A preguntarle a las horas, si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. A preguntarle a las horas, si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, sofirando por tu amor. Y toda la noche la paso, sofirando por tu amor. Feliz amiga, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor del mundo. Que pases un excelente día rodeado de las personas que quieres y que te quieren. Desde aquí, desde Argentina, te mando un beso gigante. Que te recuperes pronto, porque te extrañamos en el grupo. Con todas nuestras locuras y todas nuestras cosas. Esperamos pronto tenerte por ahí. Y te mando un beso enorme.